El domingo, en el programa de Myrta Legrán, el 13, a las 13, uno de los invitados fue el influencer y participante del Bailando 2018, Julián Serrano, 25, que arrancó el programa confesándole a la chiqui que recién se había levantado de la cama. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de la conductora, también la sorprendió sorteando con mucha habilidad sus preguntas acerca de su exnovia, la cantante y modelo Oriana Sabatini, 22, cuando Legrán le preguntó por su relación con la hija de Catherine Fulop, 53, Serrano respondió brevemente. Y retomó la pregunta anterior sobre el G20 y su interés por la política y la economía. De todas maneras, el momento que generó una ola de tweets durante el clásico programa de Myrta fue cuando el joven youtuber, acompañado de un guitarrista, cantó su canción Yo te protejo. Sus fans tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter, no pararon de elogiarlo. El sentimiento que le pones a las canciones cuando cantás. Dios, hermano, sos un sol y una persona increíble. Por favor, no cambies nunca, escribió una usuaria de esa red social. Otra, sumó, lo mejor fue cuando cantaste Yo te protejo en acústico, que es lo mejor del mundo mundial. Y una tercera agregó, a la rompiste cantando. Amo verte hacer lo que amás. Sin embargo, algunos fueron más críticos. Julian Serrano se piensa que canta bien. Ya, ya, ya. Me muero. Ni Esmeralda Mitre se animó a tanto, escribió uno, por ejemplo, haciendo alusión a las actuaciones de la rubia en Show, Match, el 13, a las 22,30. Tweet contra Julian Serrano. Por Dios, hace doler los oídos escuchar cantar a Julian Serrano, opinó otro usuario de Twitter. Y una se lamentó y deseó incluso no tener sentido del oído con tal de no escucharlo. Escuché a Julian Serrano cantar y creo que preferiría ser sorda. Mirta, en tanto, aprovechó para consultarle a Julian sobre la publicación de su libro Esta es mi historia, que incluye textos, dibujos y muchas imágenes. Y de eso también tomaron nota los tuiteros. Me iba a quejar de que Julian Serrano sacó un libro. Pero lo escuché cantar y ni me gastó. Viste comentarios de todo tipo y para todos los gustos. Tweet contra Julian Serrano. 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 ¡Suscríbete al canal!